Oye bro y si le digo que lo que estas tramando Me estas traicionando wey Como te va a traicionar wey esto se llama robar Y eso esta mal bro A mi me vale mal que me digas yo le voy a robar la tarjeta a mi jefe Chicos recuerden que me pueden apoyar hermanos En la tienda de objetos abajo dice Apoya un creador ahí escriben E-L-B-U-X Después le dan aceptar compitas y esta ayer me estarían apoyando Que pasa chicos bienvenidos amigos A un nuevo video gente el dia de hoy Video bastante especial chicos si no vieron el video de ayer Pues hice un troleo con la skin De Chun-Li Bueno pues resulta chicos que yo estaba jugando Lo mas tranquilo amigos y como yo Siempre estoy grabando porque pues bueno Nunca se que video bueno me pueda salir Pues hermanos literalmente tiene Apenas minutos que nos acaba de pasar esto Mi amigo Daniel le robo la tarjeta de crédito A su padre Wey 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 books yo quiero esa skin c*** Wey creo que Le voy a robar la tarjeta a mi jefe No hagas eso wey Porque no wey Porque no acuerda lo que te paso la ultima vez Que intentas hacer una tonteria de esas wey Ah pues si no Que me rompio la madre mi jefe wey Ya me imagino todo el dia con esa skin nada mas para verle cosas que no debes bro Pues si wey así de la vida wey O que Tu no le has visto nada a otra chica wey No bro Las mujeres se valoran Se respetan Se van a respetar pero después de las co- Estas enfermo bruce wey Me pase de ver Si wey a ver es por eso luego mi pobre editor tiene que estar cortando tus esas partes bro Para que no te funen Pues que me funen wey Ahí las esperan las chicas wey Ahí si quieren tener un próximo hijo ahí me avisan Es un demente Wey ya es el pin-panio regalamela wey No quieres ver como hago una locura bro Por la skin toda chiquita Creo que si esta mi prima wey A lo mejor bro Que onda Dani la neta te pasas bro A ver Que veo wey Que es lo que vas a hacer o que si no te la regalo Me voy a ponerle a robar la tarjeta a mi jefe wey Y porque hablas tan bajito Pues porque no quiero que me No quiero que me escuche bro Oye Dani Que? Tu sabes que Tengo el numero de tu mamá no? Si wey Que tiene? Te acuerdas de esa vez Que Ibamos regresando a la plaza Y le tuvimos que Hablar a tu jefe Para ver en donde estaba Desde mi celular Si wey No solamente tengo el numero de tu mamá Tengo el numero de tu jefe wey No hay pedo bro A ver Cual es wey A ver Es 55 31 Dios Hijo de su bomba madre Wey eso no se hace Maldita cerda Cerdoria eh wey Con que vayas a hacer Este de tu Oye bro Y si le digo Que lo que estas tramando Ya no somos compas wey Como que ya no somos compas? Te estas traicionando wey Como te va a traicionar wey Esto se llama robar Y eso esta mal bro No bro Porque es dinero de tus jefes wey Y es como pedir un Préstamo Vaya no encuentro fallas en su logica A ver maldita rata eh Otros roban un chico Y yo solo para comprarme unos pavitos Yo soy el malo no? De que tienes razón Tienes razón Es que mi jefe gasta en puras pendejas wey Con puras cerveza y eso bro Y yo quiero comprarme mis p... Pa' birros wey Por la chumli bro Así que A ver bro Pues la verdad La mera la mera verdad bro A comprarse la skin de chumli O a que tu jefe se lo gaste en pendejas como en chévez Pues la neta La skin de chumli bro En eso En eso si estoy de acuerdo Si no bro Mira ya la ganamos eh A ver Dani La neta bro No tienes que hacer esas cosas bro O sea ya fuera de bromas hermano O sea te puedes meter en si los problemas Y aparte Eso esta mal bro Ah pues ni modo bro No me la quieres regalar Así que Ni modo Así es la vida Wey Eres un extorsionador Como me esta diciendo que te la regale O que si no Tu vas a robar la tarjeta de crédito a tu jefe Si wey Algún problema eh Y también Te voy a extorsionar con tu xbox eh wey Que tiene que ver mi xbox wey Que me la voy a robar wey Wey no ma Eres un Wey le va a hablar a la policia Wey te pasas de burger wey Yo quiero esas skins Wey aquí tengo gente Wey me los deletie Malo sentate Wey nos están tocando Con puro bot wey Ve Pinky 230 Con una escopeta Bro Este nombre era mas de robot Uh amigo Al parecer te van a matar eh Creo que te matan Creo que te matan Algunos centímetros mas tarde Ayudame bot Me van a matar Ahí voy 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 Aguantala 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 Oh soy buenisimo Soy el mismisimo buja Te cagaste Oh No hijo de su bomba madre Que wey Entonces que me la ibas a escambiar No mi siela Ese wey Wey ya no tengo para agarrar en la poción No la agarres eh bro Porfa No la agarres wey Apurate la zona La zona wey Wey no puedo No puedo agarrarla wey En tu vida Quédate un splash Wey no ma Porque no puedo hacer nada bien Wey porque me quitas mi escarrata Tú tenías un splash En las manos Me la hubieras dado Maldita rata Porque por todo mi ratón He basado Chico Cállate wey A mi no me estás hablando así wey Te di un botiquín eh Y así me lo agradeces Perraco Ya viste que no te agradecí Maldita rata Por tu espina Bueno por lo mal Me llevo este escarr wey Ah se me resbala el dedo bro Maldita rata Ya no te gastes mi escarr eh Me voy a ir mejor en este verdecito wey Está más chido Wey tienes escudos que digo vida que me des wey No bro nada más tengo un mini ¿Y eso? Es uno bro ya Ya no tengo más Dame wey Yo no tengo vida wey Dame Mira p... Dame Ay que bebé El está bien Wey hay gente aquí hay gente aquí Rápido 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 Vente 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 Que ni que fuera p... Flesh gun Hay gente que hay gente aquí Ya sé wey ya me estás diciendo No mames Si te los matas O te vas bulliado Para el high lane Ay Te vino uno Nomás Si de donde se me apareció ese perraco Casi me cago del susto No me cago nada Se me apareció arriba wey 35 bro No Tenía la escupeta de Arcon Ayúdame bot Bot No Te viene Te viene el otro Te viene el otro de frente No tengo vida wey Yo tenía escudos La macha es wey Ajadaja la baraja Y traca traca la matraca Wey juegas de la merda Por eso es un mixto taxista Que ni siquiera sabe manejar Pero ves no sabes jugar Maldito bot Mejor puten A creativo Mejorar Maldito cosita Ponte a jugar arena Te huepeo Que es manco hijo de puta Jajajaja Wey es fuerte De que eres un manco Eres un mal amigo Y no me puedes regalar La screen eh Para empezar wey No estás viendo Wey Te estuve diciendo wey Tengo gente Y tú hasta Bangladesh Amigo Medio hora para llegar A donde yo estaba Pues si wey No disculpe De que tú seas un manco Jodido wey Que es manco hijo de puta Jajajaja 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 Se mamó Wey 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 mira Mira yo me meto en tiktok Y voy a subir una p*** historia ¿Cómo que una historia wey Ni que fuera instagram wey Ni que fuera el libro de biografía Para estar publicando historias Gente Que jueguen con un botardo Ni siquiera pasó para el clan Maldito bot Zedate Mano hijo ¿Quién te crees tú Para estarme insultando De esa forma Eh perro Wey encima mal amigo Mira ve Ve ¿Cómo la publico? Publicar ahora A ver Espera Espera Jajajaja ¿Qué p*** Jajajaja ¿Qué te ríes? Ni se te carga wey P*** Correlo Tengo que volver a publicar A ver A ver Ya estoy publicando eh ¿Ya viste? Hijo de su bomba madre Tú eres un mal amigo wey De seguro tú también eres Malacopa Parte de mal amigo wey ¿Qué onda con eso bro? Y ya saben Cómo me pongo Pa' qué me invitan A mí me pable más Pero que me digas Yo le voy a robar la tarjeta A mi jefe eh Wey no lo hagas No digas p*** Entonces regálame la skin Manco Wey la neta Yo si te la iba a regalar wey Pero después de que me insultaste de esa forma Pues la neta no bro Te voy a regalar Pero un ch***azo No wey Mira 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 No te voy a dar nada bro Porque me insultaste de esa forma Y decía Me grabaste un tiktok Diciendo que soy malo Bueno Vete Entonces mira Mira Aquí todavía me aparece el video bro Mira ve 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 Malo 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 Mira Aquí jugué con un bot Jugué con un bot Por eso Voy a robar eh Wey ¿Para qué no me andas regalando las skin wey? Y ahora yo wey que pedo Ni que fuera tu jefe para mantenerte perro ¿Para qué no me andas regalando las manos? ¿Para qué no me andas regalando las manos?